Tú y yo somos, y eso yo no lo entiendo. Somos amados de Dios, amados de Dios. Y lo grande que siendo tú y yo pecadores, siendo malos, siendo enemigos de Dios, dice la Biblia, andando como ovejas descarriadas, Dios me amó, Dios te amó. Dios no nos ama porque somos buenos. No nos ama porque estamos en una iglesia. Nos ama a pesar de nuestras limitaciones. Nos ama a pesar de nuestras maldades, de nuestros errores, de nuestros yerros. Dios ha decidido amarnos con un amor inalterable, un amor que no cambia. Yo puedo agradar más o agradar menos a Dios. Puedo desagradar a Dios o puedo agradar a Dios con mis acciones. Esa es una cosa. Pero su amor por mí no va a cambiar porque yo me porte bien o que me porte mal. Su amor va por encima de todo. Es un amor ágape. Es un amor a pesar de tú y yo somos amados de Dios. Boy, yo soy amados de Dios. Gracias.